Bueno, y ahora sí nos vamos a meter de lleno con otro de los temas del día que tiene que ver con una de las principales causas de muerte en el mundo y también en la Argentina, que tiene que ver con las enfermedades cardíacas, más precisamente con el infarto. Tuvo un infarto, no lo veíamos venir, no sabemos por qué, era una persona absolutamente sana, no tenía síntoma alguno y de golpe se descompuso y resulta que tuvo un infarto. Bueno, hablamos en principio con un cardiólogo que nos explica de qué se trata, por qué ocurre y ya vamos a hablar con otro aquí en el piso para indagar exactamente aquello que nosotros podemos hacer a nivel preventivo para evitar llegar a una instancia de este tipo. Y también con Hugo Arana, el gran actor argentino, que tuvo un episodio, que tuvo un infarto y que nos cuenta su propia experiencia. Una de las mayores complicaciones del infarto es que es silente, por lo cual generalmente se gesta muchos años antes de que se presente el resultado final. Son pocas las personas que tienen síntomas previos. Por tal motivo, todo paciente que sienta dolores en la región del tórax, que tenga irradiación al brazo izquierdo y a la mandíbula, debería visitar a un profesional. Yo venía con problemas circulatorios, fumé toda mi vida y venía con problemas circulatorios. Y a raíz de unos pequeños malestares y demás, me hicieron una revisación y me dijeron, la válvula está endureciéndose, está un poco endurecida. Hasta el cardiólogo me dijo, mire, agarró la puerta del consultorio y la abrió hasta la mitad. Dijo, esta puerta habría que abrirla entera para que circulemos, ¿no? La gente circulemos. Bueno, la suya abre hasta acá, hasta la mitad. En junio empecé a tener dolorcitos en la zona del esternón. Y como yo tengo una pequeña hernia diatal, a veces tenía dolores medio gástricos, ¿no? Dolorcitos, malestares, ¿no? Nunca un dolor. Hasta que un día, una noche, fue terrible, terrible. La imagen era como un palo de escoba, pero de hierro, clavado en el esternón. Era clavado. Era un dolor. Y nada, ahí fui, me revisaron, no, acá hay que internar. Me internaron y terminé en Favaloro. Bueno, operado, estuve siete días internado, una semana. El infarto de miocardio se produce por la obstrucción de una arteria coronaria, que son aquellas que nutren al corazón. Cuando a ese tipo de dolencias se le suma la pérdida de conocimiento, la falta de aire y los mareos, se debe consultar al médico con urgencia. Mirá, estoy muy bien. Estoy muy bien. Siento que descubrí la disciplina. Yo no fui disciplinado en mi vida en nada. Y esta vez, bueno, después de la operación, comer sin sal, dejar el cigarrillo, no comer dulces, caminar todos los días, hacer foniatría por un problema que tuve, y lo hago. Y empecé a apreciar, no el decir, bien, tengo voluntad, lo hago. Empecé a apreciar el disfrutar de hacerlo, que es un paso más. Además, muchas veces las cosas se ponen, no, vos tenés que tener voluntad, y tenés que tener coraje. Cada vez que uno le pifia, a uno es un cobarde, es una porquería, y no somos así, ¿no? Seguir jugando con un poco más de alegría, qué sé yo. Y como uno sabe, al fin y al cabo, a dónde están los sabores. Con un poquito más de albahaca, menos orégano, nada, ir por ahí, cuidar el corazón desde un lugar más tranqui, más juguetón.